El stand de Alonso Maquinaria, aquí en Demolmendro 2022, se completa, además de los tractores FEN, que acabamos de ver con Federico Amigo, con una serie de implementos enganchados a los tractores, entre ellos esta abonadora arrastrada de Vila y otros, de los cuales nos va a hablar su responsable de producto, Pedro Ruiz. Pedro, muy buenas. Hola, buenos días. Mira, a ver, en esta ocasión hemos acompañado el evento con una abonadora arrastrada, como bien decía, de la marca Vila, una abonadora algo ya típica para estos cultivos, súper intensivos, para aplicaciones de todo tipo de sólidos, pelen, abonos compactados, complejos, carbonatos cálcicos, una máquina que puede trabajar en doble línea, en marcos estrechos de 0,3 metros o con impulsores, como nos acompaña aquí en este caso, que nos pueda trabajar también en una explotación de almendro intensivo, que llegue a tener patio de 6 y 7 metros, o bien olivar y demás. Una abonadora que se está convirtiendo en una parte necesaria para las aplicaciones de abonado en invierno, un eje estrecho y una tolva bastante estrecha para que no haya problemas tampoco de rozaduras y de torpezas en las maniobras, a la hora de poder trabajar en estos cultivos. ¿Algún tipo de implemento que quieras destacar? Principalmente su doble cinta, triturador incorporado, triturador hidráulico como accesorio, para poder aplicar materias orgánicas que vengan bastante compactadas, y, aparte de ello, otra línea de veintitantos, veintitrés, veinticuatro accesorios, para poder hacer aplicaciones, tanto centrales, laterales, incorporadas al suelo, dependiendo de los productos que queramos utilizar. De acuerdo, Pedro, pues muchas gracias. Nada, a vosotros por todo. Venga.